Antonio Ruiz señala la excelencia y diversidad turística de la provincia como punto de partida para generar oportunidades de desarrollo. El Salón de Actos del Palacio de la Merced ha acogido la firma del acuerdo que establecerá la colaboración entre la Asociación Empresarial de Turismo de la provincia de Córdoba, Encotur y diversos colectivos del sector turístico de la provincia. El presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz, ha incidido en la necesidad de mantenerse a la altura de las circunstancias pese a la situación actual. Esos tiempos tan difíciles que nos han tocado vivir, pero que tenemos que estar a la altura de estas circunstancias, tanto en lo sanitario como en lo económico, que es también lo que nos trae hoy aquí, en un sector que es absolutamente estratégico para nuestra provincia. Todas las nuevas situaciones suponen una serie de condicionantes, pero también una serie de oportunidades y que para el turismo de interior, para el turismo rural, supone poder aprovechar todos esos valores relacionados con la vida saludable, con el turismo en la naturaleza que poseemos. El máximo responsable de la institución provincial ha recalcado las posibilidades de la provincia en materia turística. La clave en estos tiempos, aparte de, por supuesto, la seguridad, está en la excelencia y en la capacidad que tenga un territorio de ofrecer una oferta diversificada. Y nosotros lo tenemos, una oferta no solo de excelencia, sino una oferta diversificada, con mucha calidad y con mucha variedad. Eso es nuestro potencial, ese es nuestro valor para afrontar estos tiempos tan complicados, pero que, bueno, dentro de las perspectivas difíciles que todos tenemos, en el sector del turismo estoy convencido de que a menos de que lo hagamos, a poco de que lo hagamos bien, seremos capaces de aprovechar todo ese potencial. Ruiz ha hecho hincapié en la necesidad de un trabajo conjunto entre las instituciones públicas y las empresas privadas. Hacerlo bien implica hacerlo juntos. Hacerlo bien implica ir de la mano, ir coordinadamente, y que todas las decisiones que vayamos tomando sean consensuadas y sean con ese objetivo compartido de aprovechar al máximo las potencialidades del sector turístico. El máximo responsable de la Diputación ha abundado también en la labor realizada por el Patronato Provincial de Turismo. El Patronato Provincial de Turismo siempre ha sido, y lo es, un referente a la hora de trabajar en esa línea por el conjunto del sector en toda la provincia de Córdoba. Se celebra el acto en la Diputación de Córdoba para testimoniar también esa disposición del Patronato Provincial de Turismo a remar juntos y a remar de la mano del sector, como siempre lo hemos hecho y en estos tiempos que nos ha tocado vivir, pues mucho más que nunca. Por su parte, el presidente de Incotur, Antonio Ramos, ha explicado que el objetivo de este acuerdo es aunar esfuerzo en el impulso de proyectos turísticos en la provincia de Córdoba. Estamos convencidos de la necesidad de afrontar el futuro desde la coordinación y cohesión de los destinos de los productos y de las empresas de la provincia de Córdoba para dar nuestra mejor respuesta a la nueva demanda. No podemos olvidar que contamos con un tejido empresarial en este sector formado por pequeñas empresas, familiar en muchos casos, y autónomos, lo que implica fragilidad, pero también una gran capacidad de adaptación a los cambios. Lo que queremos desde la asociación Incotur, desde el resto de cada asociación, colaborar con la administración, colaborar y hacer del territorio de Córdoba del Turismo que sea mucho más también, no solamente atractivo, sino también que entre todos generemos ese empleo y riqueza que queremos. El acto ha recogido la firma entre Incotur y la Asociación de Emprendedores Rurales Alto Guadalquivir, el CIE de los Pedroches, el CIE de la Subbética, la Asociación para el Fomento del Turismo del Valle del Guadalquivir, la Asociación de Empresarios de la Vía Verde del Aceite y la Estación Náutica Lago de Andalucía.